Pichileminos La consagrada vocación Escribió de Pichilemu su historia y su tradición Las cosas que pasan ligeras y muy pronto olvidamos Las gráfico en cuadernos confirmando que amamos La amistad Pichilemina Al calor del mes de enero El paisaje y los amores prolongados en febrero José Arraño Acevedo en sus libros Escribió la historia Gracias a él hoy sabemos y tenemos en la memoria Hombres y cosas valiosas Del paisaje colchabuino Todo cuanto valoramos Del pueblo Pichilemino José Arraño Acevedo José Arraño Acevedo Nunca dejó en el olvido A los llancas de Cabil Y el buen destino De los caros Ross y Ortuzar De Ponciano el payador De Merino y Díaz de Irina De Orocingo el orador Como poeta escribió Al pescador campesino Al cocha yullero en las rocas Jurgando fondos marinos Su pluma dibujó el valor De redes en alta mar Y el esfuerzo Del marino Con sus botes Regresar Fue su destino saber Dominar La palabra escrita Un artista Descifrando La virtud Que determina La sublime Misión de amar La historia Pichilemina José Arraño Acevedo José Arraño Acevedo Arraño José Arraño San